Estamos en casa de Tony Ledesma, ¿cómo estás mi Tony? Gracias a Dios, bien. Gracias a Dios, bien, él habla despacio. Señoras y señores, queda con ustedes al diablo, con el hijo del diablo. De esta manera, comenzamos. Gracias a Dios, bien. Amor, yo quiero que comprendas Que mucho he sufrido por tu amor Y yo pregunto Porque este es para conocedores. Cuando entré al torero de Cuatro Caminos, el señor Carlos Maynes, que fue mi mentor, mi amigo, fue todo. Me llevó por primera vez a Querétaro y me dijo, necesito que conozcas a los muchachos, mira papi, que conozcas a los muchachos. ¿Quiere ver una buena lucha? Me dijo, y yo le dije, pues aquí son puras buenas luchas, pero hay uno que usted no conoce y le va a encantar. Y pues nos fuimos al palquito de la arena querétaro y me sentí a ver y ¡guau! ¡Luchadorazo! Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Todos los que me han escrito, todos los que son muchísimos, ¿verdad? Mi querido Toño, ¿cuántos nos han escrito? Oh, pues bastantes y un luchador inédito. Inédito. Tony Ledesma, máster de máster. Serio, comprometido, físicamente bien, excelente. Y nos tratamos muy poco, pero es un honor para mí que él me reciba en su casa. Y hoy tenemos al gran Tony Ledesma aquí con nosotros. Mi querido Tony, ¿cómo estás? Gracias, bien, bien. Perfecto. Este programa se llama Al Diablo con el Hijo del Diablo. Y pues entrevistamos gente muy especial, ¿verdad? Él es Toño Grillo, para que lo conozcas. Toño Grillo, ¿sí? Sobrino del Perro Sosa, pero así le pusieron Toño Grillo. Tocayo. Tocayo, ¿eh? Tocayo. Sí, yo puse una gran risa con el perrito. ¿Cuál es el perrito social? Acá viví a la bajadita de Tlapacoya y yo lo fui a visitar. Lo fui a visitar. La bajadita de Tlapacoya, mis niños, ¿eh? Lo fui a visitar varias veces porque... ¿Un gran Petronio, también? No. Petronio era tu rival a morir, ¿verdad? Pero mi compadre, pero mi compadre en la vida real porque fue mi compadre. Compadre. Bueno, pues esa lucha que vi ese día en Querétaro era un mano a mano. Gran Petronio contra Tony Ledesma. Con la arena estaba full. Recuerdo que en la estrella iba el hijo del santo, superastro y solar. Hasta lo recuerdo, ¿eh? Contra Negro Casas, Blue Panther y el servidor de ustedes. Yo debuté ese día en la arena Querétaro. Y sí, te digo el señor Maynes, mi tarde mejor. Véngase. Le voy a enseñar a los muchachos. Quiero dar una buena lucha y me metió al parquito. Era un parquito ahí de la arena que quedé. Pero a la cual tenemos que ir, amiguito, ¿eh? Tenemos que ir. Este y resulta que... Este y el otro. Y resulta que... Pues voy viendo esa joya de lucha. Tony Ledesma contra Gampetronio. Petronio. ¿Cómo se llamaba Petronio en paz descanse? Amador en paz descanse. Amador Medina López. Amador Medina López. Y pues venimos aquí, mi niño, a que nos des la oportunidad de platicar un rato contigo, mi querido Tony. Te ves del uno, amiguito. Del uno. ¿Dónde empieza este sueño llamado lucha libre para ti? ¿Dónde debutas tú? ¿O con quién me empiezas a entrenar? Híjole. Híjole. Lo que pasa que yo era este... Me gustaba correr a las 6 de la media. Estaba ahí en el bosque de Chapultepec. Y los maestros de ahí, bueno, que hacen la educación física, me dieron un pase para ir al Politécnico. O sea, ahora sí que... Que yo entreno en el Politécnico, lucha olímpica... Perfecto. Sin ser, sin ser Politécnico. Sin ser Politécnico. Sin ser Politécnico. Véngase para acá. Aquí voy a hacer que es por allá, y este... Entonces, yo las menas iba al bosque de Chapultepec, y en las tardes... Y ahí empezaste entrenarlo en el Politécnico. Después... Híjole, ahorita sí... Ahorita no te preocupes, ahorita nos van pasando las cosas. No te preocupes. Te enseñó precisamente en unas fotos que... Las vamos a ir viendo. Tú 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 menos enumerando y las vamos a ir viendo. Me estaba enseñando hace rato porque... Aquí estuvo en la madrugada... Que es que acomodándolos por ahí. Nos prepararon el escenario, muchachos, desde la maquinada. Yo este... Después de ahí empecé a... Ahí en la... Martín Carrera había un... Un gimnasio... Bueno, unos baños, un gimnasio. Baño, gimnasio. Y yo ahí empecé a... O sea, que yo fui como... De fisbol, pero... Pues me dieron una... A porrear ese día porque... Como yo hacía muchas cosas de... Pues de gimnasio. Elásticos, de las elásticos. Sí, claro, yo. Hábil. Tenía... Pero para los chicos no sabían. ¿No se bajaban? ¿No se bajaban los baños? Martín Carrera. Martín Carrera. Es que llevo muchos baños. Sí sabías eso, ¿verdad, Mitoño? Los Lupita, los Florida... Y todos tenían la particularidad, ¿verdad? Son Juan de Aragón. Había otro... Había otro con su gimnasio. Con su gimnasio. Pero eran... Más que nada, eran baños. Eran baños públicos. Tenían su... O sea, su espacio para... ¿Quién fue tu primer maestro de lucha? Había un señor que se llamaba este... Chico Ortega. Chico Ortega. No sé. Ahora sí que... Otro señor que... Como... Kim Sugar. Kim Sugar. Kim Sugar. Kim Sugar. Y... Ellos... Fueron los que una casualidad este... Bueno... Yo fui precisamente con... Chico Ortega... A un pueblito allá por... Por Puebla... Así que por Puebla... Y... Y... Fue por mil... Fue por mil... Se vas a subir a... Después de haber entrenado... Te dejaron... Ah, no, sí. Porque fuimos a entrar en la mañana... Porque entrenábamos... Pues... Pase tres, cuatro veces a la semana... Y los domingos tempranito íbamos a entrenar... Nada más que dicen... Igual que tú... Igual que tú... Igual que tú... Los domingos... Dice... Acompáñame... Voy a ir allá... Estar... Cerca del... Bueno... Más bien... Enfrente del... De la Volkswagen de Puebla... Ok... Y me... O sea... Pues yo... Compré mis... Mis frituras... Y pues... Estaba yo por allá sentado... Y va por mil... Y dice... Te vas a subir... Órale... ¿Cómo que vas a...? No, pues... No, de salirte ahí... Y pues... Así que me... Me vistieron y... Y subí... ¿Con qué nombre subiste? Eh... Pues... El único que he tenido siempre... Siempre... ¿Sí? Tomi Ledesma... ¿Tú te llamas Antonio Ledesma? Antonio Ledesma... Es tu nombre real... Sí... Y no me... Y no me... Y no me da vergüenza... No... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dos meses después... No, está bien... Hay una de... Estaba contando la del comandante... ¿Le desma, no? ¿Te acuerdas? Que te conté... Me la contaba... La esposa del hijo... Pero tú no les comenté... ¿De dónde eres tú? ¿De aquí? ¿De Chauco? No... No, no soy de Querétaro... De Querétaro... Sí, no lo estamos... Pues entonces el día que te vi luchar por primera vez... Estaba yo en tu... Eso... En tu país... Pero... O sea... Yo me hice aquí... O sea... Bueno, digo... Acá en el distrito, ¿no? Pues yo... Estoy diciendo de la... De la... De la Martín Carrera... Porque viví muchos años allá en la Martín Carrera... En la Martín Carrera... Y cuando me mandaron a... O sea... Que después de esa función que... Que te platico de que fui a Puebla... Este... Acompañar a mi maestro... Este... Me mandó a... A que fuera a hacer mi examen... Para sacar mi licencia de luchador... Para sacar tu licencia de luchador... Y con... 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 Un pal descansen... Con... También se llamaba Toño Hernández... El espectro... El espectro... Toño Hernández... En Vizcaínas 10... Ahí estaba el gimnasio del Atlético Romano... El Atlético Romano... Muy bien... Y de ahí... Este... Y de ahí... Ahí estaba... Precisamente ahí conocí a... Petrónio... Porque... En ese tiempo era el fantasma del Bajío... ¿El fantasma del Bajío? No sabía yo... Así luchaba él... Así luchaba él... En arenitas... Ahí por mis aguacoyes... Y eso... Porque él... Inclusive él fue el que me llevó a... A la arenita de Santa Marta... Que estaba ahí en la avenida... Tezcoco... Y... Casi la vía... Tengo una duda aquí... Lo dije... Hubo un primer fantasma del Bajío... Un segundo fantasma del Bajío... Que fue Moby Lee... ¿Verdad? Sí... No... Sí... Sí... El gallo del Bajío... Ok... Perfecto... Ok... Entonces... Te observo el que me llevó ahí... Y cuando se inauguró... La arena de San Juan... Fuimos los dos... Fuimos los dos... A ver la primera función... Que por cierto... Ni podíamos entrar... Porque... No... Se quedaba más gente afuera... Que adentro... Tienes toda la razón... No te había... No... No te había... No te había... Pero este... También pasó una cosa... En esa misma temporada... Que el... Señor Camargo... Señor Camargo... El enfermero... El enfermero... Fue hacer una... Una despedida... A la arena de Santa Marta... Y... Pues digamos que ahí... Lo conocimos... Cuentaremos con él... Un rato... Y... Y fue el que nos dijo... Mañana... Si... Si quieren ir... Mañana... Los espero allá... En González 28... En todas las oficinas... De... De Lucha Libre Internacional... Así se llamaba... Cuando... El señor Flores... El tío... De... Señor... Mañana... El primer jefe... Que hacía... Porque él era... El mero efectivo... Era... Era lo bueno... Porque... No soy decir... Me disculpe... Señor... Mañana... Me dio la idea... De hacer la de... El Zahualcoyote... Y a poquito... La de Querétaro... Porque... Fue una... Una... Cadenita... De arenas... De arenas... Pero el señor... Tenía visión... Tenía visión... Tenía visión... Que era Francisco J. Flores... Que era Francisco J. Flores... Sí... Y es... Porque él era el dueño... De la arena... De... De Pachuca... De Pachuca... Y de Toluca... Ok... Cuando todavía no había más... No había más arena... Y... Y entonces... Así empezaste a trabajar con él... Te llevó el enfermero... El señor enfermero... Te llevó el enfermero... Te llevó el enfermero... Pues... Porque... Nos llevó a... Pues... Primeramente ahí... Después ya lo del toreo... Y todo eso... Pues... Ahora sí que... Te fuimos a... A probar... Y de ahí... Pues... Pues... Nos mandaba... A... Pues... Pues... Empezó a crecer la empresa... ¿No? Empezó a crecer... No... No... Pues su empresa era... Era... Era fuerte... Porque... De ahí se salieron... La mayoría de la gente grande... De la... De la... De la... De la... De la arena... De la arena... Hasta el perro se salió... Güey... Hasta el perro se salió... Hasta el perro se salió... Hasta el perro se salió... ¿Tú cómo te sentías en ese momento de... Ver ese roster... Ese grupo de gente de tan... Emblemáticos... Y tan importantes... Trabajar y trabajar... Trabajar con ese grupo... Tommy... ¿Qué crees que... Que eres que... Ni... Como que no... No... No sé... No sé... No sé... Que fueran más importantes... Que... Pero así te costaba... Arritar y se acabó... Claro... Porque ahí en el Atlético Romano... Ahí... Este... Ahí entrené yo con... Especialmente... Así... Con el perro... Con el señor solitario... Con... Que eran unos... Además unos... Mostotes... Para... 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 Así me decía... Pero... Pues yo decía... Bueno... Pues... Yo quiero ser luchador... Pues... Yo estoy aquí... Porque me gusta... Porque... Yo no quiero ser... Es más... Ni... Ni importante... Ni mucho menos... Simplemente... Tu debías luchar... Se acabó... Ahora la lucha libre... Te gustó... Es muy importante eso... Claro... Hay que... Hay que canalizar esto... No con soberbia... Ni con nada... No me importa... De dónde voy a llegar... Ni nada... Yo soy... Quiero ser luchador... No... Y... Por ejemplo... Que... Que... Yo... Me gusta... Sudar... Con quien fuera... Y... 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 Yo... Y... 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 Por suerte... Y... Pero... Luego hay un chavo también... Obviamente... Bueno... Un subvenazo... Esbovenazo... Estaba... Estaba... Y... Una vez... Luchamos ahí... En... En... precisamente él y el gran petróleo para los demonios porque supuestamente ayer y de japón según él yo nomás vengo de tirétero y varias suertes bonitas porque por ejemplo con el señor rey mendoza yo lo hice varias veces con él también con el señor rey con el señor rey pasa porque todos los villanos con todos los villanos estuve la pero estuvo experiencias bonitas conocer con el señor rey mendoza luchadoras o también como persona buenísima una chulada de una vez porque no me dejaron subir en salamanca y y dice no te vais a ir a esperar se acabó la función y me llevaba así que me llevo a cenarios la verdad no por lo que sea no te dejaron subir pero entonces el hijo de jodido que sea de mi muchacho así es y precisamente también una cosa donde el rocambole este era el primer rocambole fue villano tercero ok no pero rocambole el que le hizo el que le hizo harto ruido a su nombre era precisamente el señor rey y el rocambole no que andaba pero sí súper me dio una arrastrada que yo decía pues ahora sí pues qué hago si está con su papá muy bien muy bien se arrima se arrima el señor o sea como quitar quitándome lo del otro no le dice ese tonto dice quién crees que va a salvar la lucha o sea quieres acabártelo y el otro mes lo que va a hacer las luchas y el otro me traía como el otro está peor mañana porque hoy subimos hoy subimos hoy subimos hoy subimos acá mañana mis niños vamos a estar en info máscaras centro de convenciones de tlateloco y acá están mis niños las nuevas adquisiciones semipro profesionales del hijo del diablo siempre imitado jamás igualado los magia belleza color y fantasía y un cúmulo ininterminable de emociones eso es es máscaras de coco rojo este es la que la 165 este bueno comerciales vamos con quien vamos con los villanos a lo único que nos falta vencer es a nuestro ego a la 165 entiendo por lo que me dices mi toni tú te enfrentabas al que fuera pero obviamente me toni A veces ganabas, a veces te salían bien respondones y a veces eran muy buenos o más altos o más... Pero ese era parte de cómo se vivía la lucha en ese tiempo. No, pues imagínate rezar contra un señor escorpio. ¡Wow! ¿Contra Rafita? Era un señor... Y era, aparte de... aparte del nombre, pues era Toscotes. ¿Peso qué era? ¿Peso completo? ¿Peso completo? Con el babyface tuve la suerte. La suerte. O sea, luchaste con todo. O sea, el señor Flores te fueron acomodando en las... No, vean que por ejemplo con el baby... Con el babyface una vez... Una herida que se llama San Lorenzo, por ahí, pues. San Lorenzo Tezonco. San Lorenzo Tezonco. Llama con él, que sea un comandante o algo así, un jefe de la policía. ¿Sí? Ese día faltaron sus dos rivales, o sea que... De la madre. Estaba programado en La Estrella y pues nunca llegaron sus rivales. Porque la verdad que era un señor que imponía también. Claro, no, no, no. Y me ves todavía ahí en los arroces y todo bien. Y este... Creo que había sido en la segunda, ¿no? Y el promotor bien preocupado. Núñez se apellidaba. Y... El comandante. Y salía y entraba y le dice, no te preocupes. Ponme aquí al chapado. Va a subir también la de. ¡Guau! Y yo había sido en la segunda lucha, ¿no? Ya pues ya me iba a llevar a venderse más. O dice, o a ver, ¿quién quiere subir conmigo? O sea, así. O sea, que había como... Nadie, güey. Nadie. O qué, o qué. Ibas a ver. ¿Verdad que tú sí subes? ¡Pues sí! ¿Cómo lo dice, mi Tony? ¡Pues sí! Ya dijiste tú, pues yo. Sí, Baby Face, el cañonero mexicano, el verdadero. El verdadero. El otro fue una versión, ¿no? Chida, el Pierrot también daba sus gustos. No, no, no. Los de Baby estaban cabrones. ¿Vean? Los de Baby estaban... No, no, señor. Tenían... Una verdad, que... Es más su pura presencia arriba de... Bueno, hay un amiguito mío que se apellida Mares B. Black Terry, ¿te acuerdas de Black Terry? Ah, claro. Que es piche chaparrito, es buenísimo. Y además encantador como persona. Lo hizo su compadre, güey. A Baby. Y le rompió un diente a la semana. ¿Qué pasó, güey? No, pues, serán mi compadre, pero arriba... Y ya sabes lo que le dijo, ¿no? El Baby. ¿Luchaste con Terry alguna vez? Muchas veces. Muy luchadorazo, ¿verdad? También. Igual que tú. Igual que tú. Cuando era campeón mundial, le disputé dos, tres veces. Campeón mundial ligero. Campeonato mundial ligero. ¿Y eran eso? Él era campeón mundial ligero. Y en Salamanca, en Irapuato. Y en Salamanca, este... No sé, contrae. O sea, por el... O sea, por su campeón. Gente, ¿qué es eso en las plazas? Porque yo ahí disputé el campeonato mundial ligero al hacer en Salamanca. Fíjate que eran las plazas, ¿verdad? Ah, no, era, pues era, pues era donde él andaba todos los días, porque, pues, yo pienso que... No, no, pues eran sus plazas, o sea, es donde ellos tenían manera de que tú trabajabas. Eh, porque, por ejemplo, salíamos de aquí... Eh, porque, por ejemplo, salíamos de aquí el... Demos el viernes, estamos en los Agualcóyos, el sábado, estábamos en Papantla, el domingo, pues, arricel, lunes, estamos en Tampico. El barco estábamos en Río Verde, San Luis Potosí, y así le dábamos vueltas, llevábamos acá, llevábamos al fin de semana y... Y había, y había, pues, que había hasta dinero. Por así que había hasta dinero. Había hasta dinero. Sí, sí, te entiendo, Tony. Te pagaban lo correcto por tu trabajo. Ahora, 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 quieren que vaya un no gratis. Y yo, no, pues ya, la flojera. ¿Sabes qué veo aquí? Me encanta este Tony. Es un cuarto auténtico. La verdad, auténtico es el... A mí me encanta, es que tiene razón. Te daban tu dinero, pues, cabrón, es como el que hace equipos de lucha, por ejemplo. Que los haga bien o los haga mal, hay que pagarle al güey, ¿verdad? ¡Ay, deja! Y deja, y deja, y deja de eso. Con el puro resto de los pasajes que nos quedaba, porque nos daban pasajes igual. Y de igual. Aparte, lo poco que nos daban, pues... Ah, ya te entendí, tú ibas así, así, pero a ti te daban el ida y vuelta, pero tú ibas, ibas a escalar, te quedabas con un placer. Ahora sí que ahora sí que hacía, uno, sabía uno cómo, este, moverse por allá, y ya, pues, por lo menos para no andar a la mesa, para comer. Y aparte, si querías ahorrar, ya lo tenías, ya lo tenías, te lo guardabas, porque no se podía. A ver, mi Tani, por ejemplo, yo te vi, la primera lucha que te vi, yo no tenía el gusto de conocerte. Veo esa lucha con petróleo, con una arena querétaro full, y después te voy viendo otras luchas, te vi en mesa. Te voy a contar algo, eh, que te vas a reír mucho, pero mucho te vas a reír. El pinche Negro Casas y yo salíamos a ver tus luchas. Nos gustaba él, o sea, vete, negrito, vamos a ver cómo meto las llaves a este pinche cabrón, porque decían, ¿sí? La neta, dime, dime. Pero también en los inicios del Negro Casas, pues bueno, tuvo que pasar por acá. Por acá, ¿sí? Ah, no, pues es el cabrón, para allá iba yo, para allá iba yo. Hace que abrota, varias veces nos encontré, además, la López Mateos, hicimos un pique de cabelleras con el baby. Con su hermano. Y inmenso, se lastimó un día antes, y el otro día, o sea, la idea de la batalla, la lucha, venía de, se iba del torreo, el negro y, ay, que sí. Pues sí, vendrás de donde vengas, pero, pero sí, yo soy chivas. Ay, que mucho se ve. O sea, yo, no, muy gana. Ah, o sea, no hubo rival. Baby, se lastimó, que es ahora Pelino. Sí, andale. ¿Y quién subió por él? Su hermano. ¿Y quién ganó? Pues entre los dos me ganaste. Encantador, encantador. ¿Van entre los tres? Porque esa alfapada andaba. ¿Van a estar? Acá, el canijo, el caramelo, ¿verdad? El caramelo, ¿verdad? El chillón. El chillón, ¿verdad? Sí, es de que, bendita, Rambo, Rambo, ¿tú recuerdas a Bendita? Tiene una amistad muy bonita. Le dicen el caramelo, no sé por qué, el chillón. ¿Por qué el chillón lloraba? Era chillón cuando, cuando luchaba en la, o sea, ese no pasa, no pasaba, no pasó de las, de las primeras en la coliseo, o sea, cuando aquellas, allá por los. Bueno, todos luchadores, ¿verdad? Pero tiene razón, este. Y don, don, señores, se le iba a enchillar cuando, si le pegaba, porque le echillaba, porque le pegaba y chillaba. O sea, que, por eso le usaba el chillón al caramelo. Si pegaba, lloraba, y si no, también lloraba. También. Entonces, ahí proviste una lucha de cabellera con el negro Casas en lugar de con Baby Casas. Y yo, pues, por suerte, igual y como, o sea, como te digo, tus miedos, ¿no? Porque si hay, pues, ay, te puede pasar, que me gane mi hija, o que me, tiene una arrastrada, pero, pero sí, pues, con todo. Era tu perspectiva, ya te entendí. Tú te habías preparado, y decías lo que venga, con lo que yo tengo. Muy bien, te entiendo, claro que sí. No, 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 y digo, pues, miedo, pues, sí. O sea, que lo hice con otros, con otros que eran más pesados, pues, el Baby, pues, no era tanto. Creo que a veces está más marrano, ya que en ese tiempo, porque en ese tiempo estaba, o sea, era el Baby Casas. Bueno, no hay que olvidar, eh, la neta, el alcohol, hablando del hermano del Baby, el alcohol, la revista, obviamente, era del lado de, el vocero oficial, ¿no? De las luchas del torero, pero la neta, al negro Casas y aquí a tu servidor nos nombró dos años, se recuerda, güey, 89 y 90, 88 y 89, los luchadores más rápidos de México. O sea, que el negro era, pues, el negro era un, olvídate, lo veo ahora, que está en AAA, y digo, no, ese güey ahí se puede aventar a tus 30 años, ¿no? Porque tiene las bases, es un luchadorazo el güey, luchadorazo. Pero tú, obviamente, mi niño, pues, yo siempre lo he dicho, la verdad, porque déjame contarte algo, Tony, nos escriben y nos dicen, Tony Ledesma, el pequeño maestro Tony Ledesma, el maestro Tony Ledesma, pero debes de saber una cosa. Muchos de nosotros, muchos de nosotros, Blue Panther, el negro Casas, muchos de nosotros, ¿sabes quién? Te reconocía muchísimo, muchísimo, Álvaro Meléndez, el Blackman. Decía este, ¿por qué no creció más, cabrón? Hubiera sido una superestrella, porque les gustaba salir a ver tus luchas. Entonces, de tus rivales, acérrimos rivales, de ese tiempo, el ángel negro, ¿qué tal? Te cuento una... Claro que sí, es lo que quiero, te cuentes algo. Un día, luchamos en la pista revolución, y yo traía a mi hija, venía a andar conmigo ese día. Y, este, pues, nos luchábamos, y bueno, y de regreso Feliciano nos dio un rey al 14, bueno. El 14 es un lugar ahí donde podía venirse hacia acá. Y me iba desde Miscuán, yo venía, yo sé que yo venía para acá, y, este, pues, qué padre que aquel canijo, el Feliciano, nos echó un rey. Nos acercó un poco. Nos echó un rey, y, este, la verdad es que venía, venía yo como, como Feliciano, o sea, el choferio de copiloto, mi hija venía atrás de mí, y él venía. El cuarto es el ángel negro, venía ahí. Y me dije, mi hija venía bien, mi cabrón, ay, hijo de su pinche de madre, si yo, si yo lo llevo a ver, ¿quién sabe? Todo está bien, mi cabrón, la verdad, no me dijo. Y, pero, Dios mío, me dijo, mamá. Me dijo, mamá, pero va a ser mi Feliciano, o sea, me lo llevo a mi padre. O sea, te acabo creído. Ya te entendí de que venía de al lado. Sí, es que, que es cierto. Eso siempre, la verdad, tenes razón muy tónica. No, pero no sé, es que si eres profesor... O sea, pues, profesionalmente, no que le digas, ay, pues, es que... no es una es una rivalidad arriba del ritmo es un compañero además es porque enmascarado que estaba igual de pero cuando se construyeron tres no más que este son las niñas una ya se perdió y hace 15 años y hace 15 años que falleció y te quedan dos niñas pues casi no más la mitad tiene como como siete años que no tenemos la que no la veo pero que esté bien que esté bien donde quiera que esté sí pero éste si esa persona con eso con el ángel si te hayas acordado tú que hayas ganado en la memoria se me olvida en la ciudad de madero gané como en madero iban muy seguido a madero ayer los lunes iba a ir a Tampico y los viernes hace había un promotor a ver si te acuerdas este el cuervo no el que nosotros no era Duarte Duarte sí ah bueno de aquel lado vino el cuervo un güey negro este me acuerdo que se te iba güey se te iba güey me dice madero una función no te tocó nunca el cuervo el cuervo este era Duarte también el promotor de este lado de la ciudad lo que pasa es que ahí está dividido recuerden es Ciudad Madero es Tampico Madero no pero pues no va a ser la avenida la avenida es como Nezahualcóy si en verdad lo digo como aquí no aquí estás en Charco el Valle de Charco y se nota no no como anda como se ve de San Juan Pantitilán la vía pesada de México es Nezahualcóy y acá hacia allá una avenida divide la ciudad de Tampico ¿cuál fue tu primer campeonato que ganaste Tony? híjole pues como te diré no sé no sé no sé el primero pero el que me dio el que me dio mucha bueno mucho gusto mucha importancia te imagino ganarle ganarle al señor este al profesor este Ruiz al papá a Rodolfo Ruiz al señor Rodolfo Ruiz ¿qué le ganaste? el campeonato de Chalpa ¿es sí? te entiendo del pueblo de Charco del pueblo de Charco no bueno es toda una industria de lucha libre han acabado con ella la verdad mi señor yo veo acá le han dado perdón la palabra le han dado su madre a la lucha libre pero Charco es una gran plaza cabrón era una gran plaza con las arenas que había muy adelantadas a su tiempo con la arena de la Jepetra no antes había otra la del Valle a ver nombren por ahí atrás los invitados la del Valle la Jopo ¿cuál otra? la de Nachalco la supermuñeco la supermuñeco bueno tal vez era la popularidad del muñeco que le pusieron a una de las su nombre cabrón acá había otra de acá por Jico pero tenía otro no una areita que estaba también por ahí sí no 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 sí y incluso el un muchos que andaban en un trío también los vaqueros los vaqueros ¿cuántos quienes eran? uno es nuestro amiguito ¿no? uno es nuestro amiguito Gran Apolo Gran Apolo que es nuestro amiguito su papá de uno de ellos y con Miss su papá de uno de ellos tenía hizo tenía una placita y bonita la caballero tigre tiene razón sí sí pero está acá del deportivo es que no sabes dónde andas güey sí sí está de este lado cabrón antes de llegar a bueno la ponemos donde tú quieras pero 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 ¿qué pasa a la del lugar güey? pero no pero me encantó este comienzo pero la ponemos donde tú quieras sí hay algo así todo alguien dice o sea el papá de uno de ellos no la verdad no sé pero yo fui muchas veces ahí y este pero pero están estelando pero 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 muchos les digo una cosa en serio a todo el grupo que están ahí luego te los presentamos la verdad tiene mucha razón la verdad este tú ibas a donde fueras a excepción de como te acuerdas el día que el signo dijo menos con cuchillo no me suena me reí pero tú ibas a todas partes y los güeyes te pagaban tu dinero ¿verdad? te daban te daban tu dinero te pagaban por este te pagaban por su lucha ¿sí? ah claro que sí venga para acá señorita venga venga vamos a este es un programa se está grabando y si queda para que la conozcamos belleza temperamento y sensualidad ¿cómo se llama usted señorita? Jessica Ledesma Jessica Ledesma esta es la hija de porque no esto es lo que nos diferencia a nosotros en este programa señorita Jessica un honor el hijo del diablo por favor permítame besar su mano postrarme a sus pies y decirle que reúne a usted belleza temperamento y sensualidad don inmaculado de la mujer hecha realidad Jessica Ledesma ¿qué piensa usted de su papi? ¿qué te luces? ¿chido? no sé ¿qué puede hacer hermano de lo que estás me dijeron que me iban a invitar un taquito ¿cómo es su papi? ¿se acabó? ¿como papá? sí pues mira que la garras es muy hablador muy platicado muy platicador porque normalmente es una persona muy tranquila muy seria ok y ya pero ya no ya con amigos ya con la familia pues ya se vuelve más y con alcohol también porque el juicio te tocó a ti verlo luchar a tu papi sí sí bueno me tocó ya un poquito menos porque te ves chiquita no te ves jovencita me refiero pues sabe no es que un caballero a una dama no se le pregunta la edad solo que ella floje tengo veintitán este tengo treinta y tres la edad de cristo es usted una virgen señorita muy bien la felicito este tú le tocó verlo luchar a tu papi ¿qué tal? ¿qué le pareció? pues bien dice que hay algo que siempre cuando lo platico así que cuando yo no voy a luchar pues la verdad es que yo lloraba porque decía ay no se vayan a mi papá por favor claro claro yo sí pero ya después pues ya con el tiempo ya te das cuenta que pues a eso se dedica y a su trabajo estaba ¿no? ok a su momento escuchaba que mi papá hablaba sobre Isla Petronio sí entonces cuando peleaba bueno así que su rival de clásico de por vida Amador ¿cómo se llama? así se llama se llamaba se llamaba pero bueno este no se medía yo me acuerdo que a ese señor siempre le esperaba un hijo a mi papá wow de esa manera de esa manera arriba del rey era una cosa o sea ya le entendí claro a ver lo que usted nos da y abajo era un chico en la lucha en las funciones pues si era muy rudo o sea si se tomaba muy en serio se podía coger pero de repente los pequeños pues decía ay no por qué le pegas y qué le pasa entonces tenemos una mezcla con mi abuela me lo hago por y en arena en esa hueco yo mis abuelos viven atrasito entonces este pues cuando iba Amador a la casa a mis abuelos pues mi abuela la atendía bien la de comer todo lo atendía y una vez Amador creo que le abrió la frente a mi papá wow y lo vio mi abuela y dijo jamás en la vida no se vuelve a hacer en mi casa no se vuelve a hacer en mi casa porque una cosa una cosa es la mujer y otra cosa que se pase en la vida y se lo cumplió sí se sentaba pero no le servía nada muy bien señorita un honor, un placer permítame decirle que es usted todos ustedes son grandes anfitriones teníamos, déjeme decirle una cosa tenemos un canal que se llama al diablo con el hijo del diablo que entrevistamos luchadores que tienen que ser muy especiales y por eso estamos aquí pero no tiene idea en la red en el canal, como nos piden que entrevistemos a su papá pero mucho, pero es exagerado verdad, es exagerado a este y a un wey que se llama Centella no lasco como no lo piden este wey pero está por ahí no sé qué onda con él yo sé que era bueno ¿quién lo vio? ¿quién lo vio aquí? ¿qué tal era? por aquí no pasó bueno, pero nos piden mucho a Tony al maestro Tony Ledesma y nos han abierto ustedes las puertas de su casa estamos en una entrevista y ha venido esta mujer con esa algarabía con ese motivo que dejó el borio en su presencia con ese don inmaculado de mujer muchísimas gracias vamos con Tienda Solar es el que se parece ¡Suscríbete! 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 de gente el don de persona y el don de padre ¿no? ¿qué onda? ¿qué quieres preguntarle? nos vamos a ir hablando de Gran Petróleo nos vamos a una fecha muy especial el 6 de febrero del año 2011 la última lucha de Gran Petróleo pues bueno realizada con su eterno rival o contra su eterno rival Tony Ledesma en la arena Popocatépec yo nomás me acuerdo que fue el el 10 de febrero pero del 2003 cuando murió no, no, no cuando murió cuando murió cuando murió a lo mejor no pues sí, es muy difícil es muy difícil sí, yo que no me acuerdo yo fui seco de esa lucha ¿de quién fuiste seco? de Petróleo ¡El Petróleo! ¡Ah, mira! sí, con hacer unas fotos ¡Mígale! ¡Mígale! ¡Por él perdí la... Bueno, Petróleo fíjate que Petróleo déjame decirte algo hizo una carrera muy bonita ¿estás de acuerdo? primero fue pareja de Chua el Guerrero ¿no? sí primero de José Luis Feliciano entre los tres de los tres porque iba a ser ¿sí? no, fue de... ¿Iba a ser quién? iba a ser supuestamente que se querían como querían hacer el trío pero el señor Lobo Ruy los jala los jala y lo dejó en la afuera ¡Ah, ok! porque el inicio era cuando el pinche lobo siempre sale para mal me dijiste ¿no, güey? ¿no tenías de qué estaban hablando? no, me quitó el promotor pinche lobo no, porque yo trabajé con él con lo de animal es que loco con lo de animal es que Lobo Ruy hizo su propio trío ¿verdad? sí, hizo los temerarios los temerarios sí jala Feliciano y a el lobo rubio era del estilo luchador primero 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 era Terry Feliciano y el lobo rubio nada más que después jala su hijo porque pues era tenía o sea a Chú a Chú el guerrero sí que era en ese tiempo Chú andaba de pareja con Petronio con Petronio y se lo quitaron a Petronio ajá y lo separaron y ya este día fue ya para para el trío muy amable Petronio ¿verdad? muy amable muy agradecido con lo que la vida le había dado es que de verdad a veces no crees tú mi tono y tú por ejemplo te veo aquí pleno bien bonito bien acá o sea eso es muy importante una vida bonita ¿no? una vida bonita con sus con sus contratiempos con sus cosas con lo que nos pasa pero vemos vemos un hombre entero un hombre bueno ahora sí que yo no me arrepiento de nada porque pues creo que hasta creo que hasta ahorita he vivido he vivido bien bien bueno bueno lo mejor que te has podido hacerlo te has podido aparte de pues tengo mi parece que tengo mi familia tengo mis amigos este este novencito pues no sé si que se acuerden de él porque él sí es una arena de Zahualcóyos no claro que sí además el güey lo veo pero ahorita lo vamos a presentar claro que sí lo veo lo veo en este en guerreros y gladiadoras se llama este es de puebla él creo no es de puebla o vive en puebla este el 4 es de también ya estás chico ya estás bien ya estás 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 pero vive vive en puebla ahorita lo vamos a presentar espérame cuantas veces fuiste campeón por ejemplo del estado de México de Tlánepantla también de Tlánepantla de Tlánepantla con el Rocky Santana Rocky Santana con el Romano García Romano García nada más unos luchones que era así que éramos las estrellas digamos de ese lugar de esos lugares donde iban ahí le gané a un no se va ahí le gané la cabellera al ay ya ya esto se me olvidó un chavo un chavo que era de defecto que se borra no te preocupes pero ahí en la arena Tlánepantla con Héctor Guzmán el señor verdad desde con el señor me tuvo mucho 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 aprecio el señor y ya después el chamaco los chamacos usted con ellos y también en Naucalpa en la Naucalpa quiénes quienes salen a ver ayúdame tú y ayúdame tú quiénes salen de la López Chido Romano Tony Rocky Santana también hay un joven Rocky Bolaños o cómo se llama es poco más antes ayúdame con eso es que había había tres tres de la familia el fantasma de la ópera el fantasma de la ópera tiene razón Carta Brava Carta Brava era de la López no de Naucalpa verdad sí ahora sí que eran hermanas esas dos plazas porque los dos señores supuestamente habían sido buenos amigos habían sido luchadores este señor bueno el pirata moreno sí está comprobado ahí hay fotos débito don Héctor no sé yo que yo sepa no fue luchador era no sé se sentía era hermano carnavillo del santo porque el santo era su consentido iba para allá con él a cada rato lo llevaba o sea que era era su carta fuerte su carta fuerte si no si no pero yo creo que sí porque se ha también con los bolaños los del cortijo los del cortijo del arroz los insulza los del cortijo y eran pero eran bonales los bonales los bonales se supone que el señor bonales también el grande papá de Fito era este era pura gente de lucha tienes razón pero mi niño se empieza a acordar te gustaba luchar en el cortijo si aunque ahí me llevé los perros por vasos si porque a mi me llamaba la atención nunca no conociste el cortijo tu verdad tu es muy chavito nomás que fuera nunca era puros verdad claro que si ahí no conocí este güey que tengo ahí hoy era puro granzón así abajo era pequeña y cuando se puso a mi dio aprendí a hacer los vuelos creo que me los aventaba yo para más para afuera me subía la tercera y a la tercera y a la tercera y cuarta fila por allá y oh es un chavito parece mentira pero escuchen la neta el cortijo era una plaza muy especial cabrón porque te voy a poner un ejemplo el encargado de esa plaza era Carlos de Lucio Lagarde cabrón o sea el jefe de jefes iba todo nosotros íbamos los viernes y eran unos llenazos que hacíamos ahí el cortijo de la Romero y algunas veces los jefes por ejemplo a mí ya no me tocó el señor Flores a ti sí algunas veces el señor Maynes se llegó a aparecer para ver qué onda y todo ese charles güey qué onda era muy divertido si era bien padre porque tenía que tenías que echarle los kilos porque si no pues quiénes fueron tus grandes amigos en la lucha que los recuerdos que digan esto los recuerdo con mucho cariño con una bonita relación o no ahorita que dijiste el Pepe un amigazo o sea una chulada de personas Rambo padrísimo que calla bien no no era una chulada muy simpático bien cotorro bien buena onda en todos los sentidos con el hermano negra se llevaba pesado pero igual con padres de todos sí sí eran carne y uña y pues ahora sí que ellos supone que ellos eran figuras uno sí sí eran unos figurones sin embargo buena onda contigo ya te entendí sin embargo en la mesa no conocí a su papá incluso conocí a su papá al niño al cemento yo no yo sí lo conocí ¿qué tal? no pues ahora sí que hay marcas hay marcas unas chuladas como personas como personaje como personas este pero o sea bien 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 padre porque ahora sí que no sin a ver te voy a hacer una pregunta chiva sin tener historia ellos ellos pues ellos fueron mátame este par de reyes conociste al santo en algún vestidor estuviste con él con verlo si no hasta contoremos con la paz de california bueno de mis primeras giras que fui a que fui a la paz de california allá fue en el barquito allá fue a estalizar el programa y pues ahí casi casi vamos a casi el estrellito en la semifinal y ya era yo ya era yo casi de casa ¿no? y pues señor César Valentino César Valentino guerrillero ¿le dijo? no no y un señor también que está toscote y todo pero pero como como persona pues a toda madre sí sí ahora sí te conociste al profe al rey miras al santo amable amable señor así bien ahora sí que te ofrecía más más respeto del que merecías ok la verdad la verdad porque ahora sí que compañeriz sí era un compañero ¿qué quieres decir? ponte el ángel negro segundo ponte Max Pineda junior ponte un nombre me hubiera matado al otro día nunca te ofrecieron que te enmascararan la verdad digo porque muchas veces en la busca de cosas de probar de ver qué onda pues no sé si sería chistosa mi cara o sea y pues sí llegué a usar algunas porque por ejemplo aquí mi otro mi otro buen amigo este Ray Lancer Ray Lancer como ¿qué era el terrorista? el terrorista ¿qué te ofrecieron lo que te ofrecieron que fueras el terrorista? dos, tres veces la llegué a usar por el compromiso por ¡ah! aah! eso es exclusiva o si fuiste un terrorista dos las dos tres veces el 25 ¿cómo te ofrecieron? las pocas personas que son los de sus hermanillos llegó a ponerse el equipo pero este es que su pareja juanito el mister mister lanza porque se ha hablado para hoy lanza pero mister lanza estaba gorilota y todo no más que después se volvieron y hasta dejó de la religión y pegarle al prójimo y toda la casa en el puente rojo el puente rojo el puente rojo el mister lanza divino roi que era el sobrino de adorable rubí sí sí pero estos pero esos que te doy lanzar y mister lanza 6 fueron de los guata de los que batallaron en la colección populares de eso se sabe que no se salieron de ahí que usaron el equipo de de los terroristas porque eran dos o sea bueno o sea roi y mister y mister lanza empezaron a pero pero eran unas canijas veces esos tableros y para que eso sí éste los animales los estendiendo luchadores y los luchadores nada de que no barren con maría cuando le ganas a rodolfo ruiz transporta que un poquito te genera es una gran satisfacción híjole pues de las mejores bueno mira esa y todavía haber luchado con el señor cabernario galino porque también tuve también tuve la suerte de rival que dificilidad que dificilidad nomás con el puro nombre es decir la neta desde el puro el puro nombre rodolfo el cabernario galino claro que claro que ya no era eso no era de sus mejores tiempos pero pero simplemente tenerle enfrente y querer este de rival por lo menos era terrible o sea era de miedo luego el cabernario galino para las gentes de la nueva generación lo que nos ven porque resulta que también nos ven los chavos es el único luchador que por causa de no presentarse un día en la arena coliseo tuvieron que suspender la función es el único por los demás siempre sustituyeron ahí tenían pero ese día el cabernario galino creo que iba de mano a mano con blachado y fueron por toda la bola de para ver quién se lo echaba andaban buscando al señor rodolfo lo andaban buscando parece que algunos lugares donde él se metía no muy llamativos nocturnos pero el cabrón se fue por otro lado ese día cambio 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 el derretero de no dar de cuenta ibas a fularse y no lo encontraron subiendo con el mesero a otro lado y me cae de madre pero es el único el único día este es un histórico que yo tuve la de los de mis mejores bueno pero éste rodolfo ruiz pues igual pues luchadorazo luchadorazo tónico igual que tú tú no lo viste luchar mi hijo no lo viste luchar hemos hablado con gentes que hemos entrevistado que ellos salían a ver las luchas te acuerdas te acuerdas por ejemplo que nos dijo tony salazar en la madre güey si luchaba rodolfo ruiz contra estrella blanca había que salir a ver la lucha cabrón es un ejemplo claro no bueno tú nos estuvo en la empresa donde trabajaste con el señor flores y luego un poco con el señor maines nosotros que tuvimos más oportunidad o lo que tú quieras que nos promocionaron de otra manera lo que tú me lo quieras manejar pero muchos de nosotros muchos de nosotros salíamos a ver tus luchas y nos encantaba verte luchar de ver a ser aún increíble sabes que me gustaba mucho que tú me tenías mecanizada las cosas papá 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 sus llaves no de la madre como va esto no ya lo tenías hecho y eso se llama ser un profesional claro pues que es que es que es que es que es un periodista y se atoran como diez veces hasta darme buen saberlo me quiero quiero hacer uno si tienes razón tienes toda la razón fíjense que quiero hacer tu comentario rápido esto es lo que vale la pena fíjense que hablé con con nuestro amiguito con javier jaramillo y le gustó mucho el reportaje de baby richard te cuerdas de bueno pero me dijo me dio a entender el diablito no las gentes como me puso un ejemplo como juana barraza es un ejemplo en lo dan la lucha libre llegan y se meten a la lucha libre en la loda es que enaltece la lucha libre gentes como él no hablar de la asesina serial porque no creo que richard dijo era buena que como hacer buena gente se mató muy o sea no nos equivocamos a lo mejor era amable porque era una de sus caretas no debemos ni hablar de ella nunca más lo vamos a volver a hacer ok te parece bien porque lo damos en lo damos trayectorias como éstas nosotros tenemos que ser históricos tenemos que ser diferentes tenemos que enaltecer la lucha libre y llevarlo en todo lo alto con gente como tony ledesma están de acuerdo que son del aplauso muchachos no estamos de acuerdo mis niños déjenme decirles una cosa te gustan los payasitos platanito platanito cetillín este que tenemos se llama gol cetín el 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estás lleno de amor en la vida A lo mejor no, pero yo me siento Muy bueno Ven Perfecto, a ver, vamos Sí, vámonos así y nos la improvisamos Ven Pues mi Tony Ha sido un honor Para nosotros estar aquí en tu En tu casa Señora No sea malita Venga, véngase para acá Siéntese aquí De alguna manera Si, siéntese Esta es la esposa de Tony ¿Cómo se llama usted señora? Lourdes Hernández ¿Cuántos años ya con este hombre? Ya cumplimos 43 años de casados ¿Cuántos llevas en la lucha tú? Como 100 ¿Sí? ¿Como 100? Como 50 ¿Sigues todavía echándote tus luchas, mi hijo? Este, pues Cuando puedo ¿Cómo ha sido para usted ser la compañera de Tony? Ay, pues muy bien Gracias a Dios nos hemos entendido bien Mire, le voy a contar unas cosas de aquí De Valle de Chalco Llegamos recién casados Y cuando empezamos a tener mi tiendita Pregúntele cómo me decían Era yo famosa La güera, la luchadora La güera Así me pusieron Él era el que luchaba, ¿no? Sí, claro Pero yo era la que atendía yo a la gente Y como apenas empezaba a hacerse el Valle de Chalco, ¿verdad? Porque le digo que hace muchos años Y preguntaban ¿Dónde está la tienda? Eran cinco casas y decían ¿Cuál tienda? La del Una de la güera Que le dicen la luchadora ¿Cómo? Ah, doña Lourdes Sí, la güera Y así es Y todos Él era el luchador Pero yo era la famosa aquí ¿Ha sido feliz todo este tiempo con este compañero? Claro que sí Claro que sí Tuvimos tres hijos Tres hijos Y este Ella es la más chica de la familia Vente, amiguita Para que nos cuidamos el programa Vente, vente Claro que sí La verdad quiero verlos aquí Tú siéntate ahí Siéntate ahí No, pues Y yo aquí me acomodo Siéntate, siéntate Sí Esta es la familia Ledesma ¿Ledesma qué? Esta es la familia Ledesma Hernández, señor El lado humano El que tanto nos pide el público Claro El que tanto nos pide la gente El que nos hace diferentes Así es Cuarenta y tantos años de casado ¿Estás orgullosa de tus papitos tú? Ah, pues sí, claro Sí Mucho Ese es O sea que en la actualidad Se ve como que ya El amor muy desechable, ¿no? El que El primer Dificultad Y dicen Ya hasta aquí O yo merezco ser feliz Claro, ¿no? Todos buscamos la felicidad Sin embargo Con ellos Pues yo veo esta parte De De poderse entender, ¿no? De De comprenderse Porque son dos mundos diferentes Mi mamá es la del carácter fuerte Mi papá es el más tranquilo Y de repente buscar Buscar esa parte Pues que se pueda entender Exactamente ese equilibrio, ¿no? Donde no No haya el que digan Ya, hasta aquí Ya no quiero Y al contrario Pues imagínate Tienen Tienen cuarenta y Tres Cuarenta y tres años Cuarenta y tres años Un poquito más Yo creo porque Ahora quisimos hacer algo diferente Ahora Involucrar a A varios actores En esto Pero antes de Traer a los actores Para No seas malito Por favor Yo te pido De favor Dame unas palabras Para Para tu esposa Y para tu hija Y para tu público Híjole Pues Yo más que Más que agradecido Por Y mi Mi mujer y mi hija Pues son mi Son mi mundo Porque Toma los de la manita Dele su manito A su papi Vean eso Vean Son la familia Son una familia Aquí tengo todo Aquí tengo todo Lo acabas de decir En una sola palabra Aquí tienes todo Estás contento Estás feliz Estás realizado Pues Pues Merecería más Pero con esto Me confío Pues miren señores Qué bonita cena A ver güey ¿Qué te pareció esto? No Deja de llorar Deja de llorar Ya lo sé Pues no se imagina Tanto lo ha pedido Aquí en el canal De repente Un día Tony Ledesma Salió Pues de la imagen Pública Así es En las grandes arenas Aunque seguían luchando Bueno Muchos le perdieron la pista Pero Aquí está Para nuestro canal Al diablo Con el hilo del diablo Pues Tony Ledesma Lo vemos mucho Bien todavía Entero Y bien hablado Pero traje dos invitados Tráetelos Tráetelos Ahí Tráete esos perros Callejeros Sí Vengan para acá Mis niños Vengan para acá ¿No se cansaron? Este Vente mi amiguito Vente 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 por ahí Nomás no vais a tirar La cámara ¿Qué tenemos acá De este lado? Sí No se les enfoca Te acá ¿Nos paramos? ¿Nos paramos? ¿Nos paramos para despedir? Es muy difícil ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Este Bueno Sí Ándale Sí Sí, sí está bien hijo Como tú digas Ahí nos movemos Vámonos ¿Ya estás? ¿Estás grabando? Exacto Ah bueno Aquí tenemos a Max Pineda Mis niños ¿Cuántos años en la lucha libre? Mis niños Híjole Interrumpidos Pero sí muchos Honestamente Muchos No Recuerdo exactamente cuándo No recuerdas cuándo Amigos de mi Tony Tony como mi hermano Es una persona A quien le debo mucho Y aquí para él Si no lo sabía La primera vez Que yo subí a luchar No tenía equipo Él me regaló Mi primer equipo Con el que yo Caminé en la lucha libre No, no Si no le dices esto wey O sea este programa No Por favor No 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 Me gusta que eres un ángel De la guarda Mi querido Tony ¿Y ahora qué tenemos cabrón? A mi angelito Vino a entregar la máscara Pero no vamos a dejar Que se la quite Lo vamos a dejar ¿Sí? El angelito ¿Qué representa para usted Mi Tony Mi niño? Muy bien Recuerdo En este momento De estar aquí con él Conviviendo con su familia Y el platicar con él Y escuchar su Historia de lucha libre Me enriquece Y me hace ver Que valió la pena El camino que pasamos Por diferentes caminos Pero cada quien Con un objetivo En dejar algo Para la lucha libre Porque la lucha libre Es Es algo muy hermoso Para Desde que yo lo vi Y también lo vi Luchar a él Me impactó Y tuve la fortuna De luchar contra él De jovencito Y Subí bien nervioso Pero con todas las ganas De salir adelante Eso motivaba a uno Tony motivaba Voy contra Tony Me tengo que echar ganas Porque se me va a arrastrar Claro, claro Han pasado los años Veo la familiaridad Que te reciben Estas bellas Y distinguidas damas Este caballero Este hombre Que nos llena de emoción Me doy cuenta Que has conservado La amistad A través de todos Entramos a esta casa Quiero que sepan una cosa Tony, les digo Es Inintervistable Inentrevistable No hay manera De entrevistarla Es la neta ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí Perdónenme Ya saben que ustedes La sueltos Como la hace de ver La verdad La verdad Nos abrió las puertas Ahora de su casa Gracias a mi amiguito El ángel Que hicimos un reportaje Con él Y que al ángel Le gustó mucho Y mucha gente Le llamó Y le dijo Mi niño Te vimos Y nos gustó En el plano Que tenemos Mis niños ¿Qué te digo? ¿Qué quieres decir Migo? ¿Cómo te sientes? A todo dar Y muchísimas gracias Por esa joya De entrevistas Y pues bueno Esperemos los comentarios También muy grandes Para Bueno Porque más finedad Es un hombre chico ¿Usted qué quiere decir Señora? ¿No? El menú que va a ser Pozole Oye De verdad Con el signo La señora Marisol Y dice que salimos Volando de ahí Que nos va a esperar Por la próxima Dime No Si puedo hacer una pregunta Claro que sí Aquí al señor Que lo vengo A encontrar Aquí en esta reunión Que nos ha hecho El favor de invitarnos Te digo Mi amigo Para mí Es mi hermano Tony Ledesma Porque nos conocimos De toda la vida Claro que sí Y aquí encuentro A mi amigo Quiero preguntarle ¿Me vio luchar alguna vez? Claro que sí ¿Viste luchar a Max Pineda Alguna vez? ¿Qué tal? ¿Era calientito? ¿Era medio pendejo? ¿O sí? ¿Era bien? No, buenísimo Dime la verdad Le comentaba Completamente Le comentaba Completamente Le comentaba hace rato Que Yo fui el primer luchador Que lo vi Que del medio del ring Brincara Caía parado En la tercera cuerda Y volaba la plancha Me impactó Me impactó Escucha eso La que hace La Iván Bob Pero desde la Desde el poncho Sí Me impactó Y también tuve La fortuna De trabajar contra él La fortuna De trabajar contra él ¿Qué te va a parecer De los amigos? Digo Es fenomenal El nombre De grandes luchadores Que muchos de ustedes No vieron Señor Estoy de acuerdo Con mi amigo Javier Jaramillo Javier Jaramillo Fricas Con el clarín de Morelos Y con la gente Que nos ven Vamos a reivindicar La lucha libre Vamos a ser históricos A presentar Este tipo de personajes Dejemos el amarillismo A un lado ¿Ok? Y saquemos Saquemos del área De la lucha libre A la gente Que lo único que hace Es hacerle daño ¿Estás de acuerdo ¿Estás de acuerdo Mi niño? Así es De veras Que si esta fue Una gran lección Porque nosotros Como estamos nuevos En esto De repente Mis niños Nos vamos Por algún lado Que no es el adecuado ¿Estás de acuerdo Mi niño? Algo que quieras decir Mi muchacho Espérate tantito Porque ahí viene La cachorrita Para despedir esto Y se despiden De ustedes Cada uno Va diciendo su nombre Se despiden De ustedes Su amigo El Ángel Negro La señora Lourdes Hernández De Ledesma Usted es el último Max Pineda Del Estado de Puebla ¿De qué año A qué año Luchaste ¿No recuerdas? Pues Fue interrumpido Pero Un poquito Acá del 75 Y Al 82 Corrido Espaciado Y Las últimas Presentaciones Antes de la pandemia En Monterrey Perfecto Señorita Estamos despidiendo El programa Denos su nombre Completo Jessica Ledesma Una gran anfitriona Una gran hija Y me doy cuenta Que conforman Una familia maravillosa Y me quiero despedir Yo aquí De este hombresazo De Tony Gracias Tony Muchas gracias Borratonches Mamás Perfecto Gracias Te agradecemos mucho Que nos hayas recibido No tienes idea Cómo vas a ser felices A muchos hogares Mexicanos Porque muchas de esas gentes Te vieron luchar Y te recuerdan Con mucho cariño ¿Quieres por favor Decirle nada más A tu público Algo como despedida? No pues que Les agradezco mucho El apoyo Que siempre me dieron Porque yo la verdad Yo la verdad Es que A lo mejor Sin merecerlo Yo siento que Que tuve mucho apoyo De Del público De la gente Pues mis niños Este Y eso pues no se paga Con Con nada Ahí está No hay manera De pagarlo Te lo he dicho a ti ¿Verdad? No tenemos más nada De pagarla Mañana Será un día más Hoy va siendo Un día menos Chao Chao Bye 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 Tanto Tiempo Disfrutamos Este amor Nuestras almas Se acercaron Tanto así Que yo guardo Tu calor Pero tu llevas También Sabor A mi Si negaras Mi presencia En tu vivir Bastaría Con abrazar Y conversar Tanta vida Yo